Llegó lo que faltaba, Jason, el brother Viva para el mundo Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Vaya que bueno que rico suena la salsa Va para los lujeros, en el mundo entero Me brinda melodía la que traje para usted Para los bailadores, con mucho caché Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, eh, con la punta del pie, eh, eh Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta del pie, eh, 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 eh Salsa casino para usted, quiero que la baile con caché Con la punta al pie, eh, eh Con la punta al pie, eh, eh Salsa casino para usted Quiero que la baile con caché Con la punta al pie, eh, eh Con la punta al pie, eh, eh Oye, ven y a mí Dile a Rodrigo que Esto es pa' bailarlo, pero Con la punta al pie De Francia A Brasil Ya tú sabes Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Goza lo que goza con la punta al pie Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Ay, zumba lo que zumba con la punta al pie Repita Repita mi timbal Repita Femita mi timbal Damas y caballeros The Hitmaker Lesi El que produce y canta ¿Te quedó claro? Nos fuimos Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Goza lo que goza con la punta al pie Baila, baila Baila lo que baila con la punta al pie Goza, goza Ay, zumba lo que zumba con la punta al pie Femita Femita mi timbal Femita Femita mi timbal Baila lo que baila con la punta al pie Femita mi timbal Femita mi timbal Femita mi timbal Femita mi timbal Gracias por ver el video.